Música Happy birthday to you Happy birthday to you Bravo mi amor ¿Cuántos años cumples hoy? Uno, dos, dos años Papi Felicidades mi amor ¿Te gusta tu pastelito? Sí, te tengo una sorpresa Te la traigo Oscar, ¿qué es esto? ¡Wow! Un regalo para ti papá Oye, es que hoy cumples dos años Oscar Felicidades, Avia, abre tu regalo Dejes comer el pingüino ahorita Abre primero tu regalo A ver, ábrelo papá Rompelo, sí, rómpelo ¿Qué es? ¡Ah! Oscar ¡Oh! ¿Qué es? ¡Es Oscar! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Es Woody! ¡Qué padrísimo papi! ¡Mira! Te gusta ¿Te gusta tu cumpleaños? ¡Sí! ¡Ay! ¿Ya te quieres comer tu pingüino? Comentelo pues Vamos a ver, a ver Dale una mordida ¡Ay! Es que estás haciendo caricaturas ¡Tú felicidades papá! ¡Ay! ¡Felicidades! ¿Lo abrimos? ¿Sí? Vamos a abrirlo pues Hola, hola Oigan, vengo saliendo aquí Corriendo Vean Hola, cuñada Aquí me están ayudando A decorar todo Ahí en dos caritos ¡Hola, Oscarín! ¡Hola! Ay, ya va a ser casi hora Así que yo corro, corro Voy a recoger la piñata y los globos Así que ahorita los veo ¡Hola, hola! Ay, ya vengo aquí Llegando a mi casa Pero vengo corriendo Porque, a ver Aquí traigo los globos La piñata Allá atrás está el Sebastián Y... No Ya estoy cansada Y todavía ni empieza Es que cité muy temprano A las dos de la tarde Entonces ya Es la una cincuenta Imagínense Vengo llegando Pero, bueno Me apuraré Vean, ya estoy sudando ¡Muy... Cansado de su moto, está por su padre Y se va a salir Ya lo tengo que cambiar A ese niño, miren allá afuera Ya están quedando los inflables Miren que lindo Ay, que bonito de Victoria Y miren como va quedando Ah, que están detiendo de turbo Miren que lindo Puse los juguetes de Oscar Aquí en la turista Lo voy a poner más calco, juguito Voy a sacar la verdurita Bueno, y a lo mejor saco todo y ahorita les hago un conflicto Vean nada más Apenas terminamos de inflar el Este, de que sabría ya en los caritos Dani no cambia, se está metiendo ahí El encanto de emoción Oigan, vean aquí tengo aquí A mi hijo de Victoria Hola, hola Feliz cumpleaños Oscar Feliz cumpleaños Yo tengo un calor O sea, que no puedo Pero vean ¡Ojúrate! Agárralo papi, agárralo ¡Qué cosa tan más hermoso! ¡Ay, tu sombrero! Mira, mira esta historia Mira esta historia Mira, mira esta historia Mira, mira, mira Míralo, míralo Míralo, míralo ¡Ay, tu sombrero! ¡Ay, tu sombrero! Mira nada más ¡Qué guapo! Vean aquí andamos luchando con la máquina para las papas fritas Ya tenemos allá todo listo Vean, aquí está Picadito, jitomate, cebolla La lechuga Ahí en la mesa, Santiago Miren ya cómo quedó aquí Y ahora sí, vean ¡Ay, sus regalitos! Esta moto se la trajo mi suegro Este jueguito de mesita a mi papá Que de hecho ahí trae unos cuentos Pero no se lo he puesto todavía Vean qué linda la mesita ¡Ay, al fin! Todavía ni le pongo las calcas A la, a la, a la, esta No se llama gelatina Pero ahorita la voy a poner Son los juguitos Le puse los muñecos El pastel de Toy Story Que nos hizo una tía muy linda Unas brochetas de fruta Verduritas, estas las puse con aderezo ranch Papas Ah, sí, de hecho me falta ahorita ahí poner todo Lo que son salsitas, piquini, ese rollo Y aquí son las bolsitas que les hice Las bolsitas de dulces Que las surtí bastante, bastante bien Vean Les puse chocolate Sneaker Paleta payaso Dobleas, mazapán Todo está súper, súper rica Así que así va quedando ¡Papi! ¿Cómo estás? ¿Ya vieron a mi super Toy Story? ¡Qué guapísimo! ¡Mi amorola! Oye, ¿estás feliz en tu cumpleaños? ¿Te gusta? ¿Y cuántos años cumples? ¿Uno? ¿Dos? Oye, ¿viste lo que te regaló tu abuelo? La mesita ¡Qué padre! A ver, siéntate Siéntate En la moto Ahora en la mesita Te voy a traer otra cosa que va ahí ¿Te gusta el regalo? ¡Qué padre! A ver, dile gracias a tus abuelos Aquí ¡Gracias! Vamos a traerles sus cuentos Oigan, miren Para las que andan colectando ideas Compré estas calcomonías que vienen así O sea, las venden en cualquier parte Y se las estoy poniendo así a la gelatina Y creo que se ve bonitas, miren Es un vasito cualquiera Con la gelatina del color que tú quieras de tu fiesta Y le pones la calcomonía Se me hizo buena idea Y vean, no había puesto el número O sea, compré el número Y ya nos tomamos mil fotos Y no, no lo había puesto Pero bueno, ahorita seguiremos Miren, qué rico Aquí está el pan en la familia Y ya tenemos otro rey del atador Hola, eres Hola, amigo Y ven que ando por allá ¡Caros! Qué rico Y vean, los voy a enseñar acá Allá, allá anda estar inmediato Miren, aquí pusimos la mesita ¿Vean qué deliciosos paquetes? Es el caso de mi señora ¡Oh, qué buenísima! Ya pusimos lechuguita Piña, raca, tomate, cebolla Tocinito Palito Todo para ponerle alquitos Vamos a comer todo para allá Pero ya, ya pusimos todo aquí Miren, miren mi cuñada Vean nada más Eso, eso es mi cuñada Ella comiendo a gusto Los invitados aquí trabajando ¿Por qué no? Miren, aquí tengo la lluvia en la cabeza Hasta Chipi, Chipi Ya son las 5 de la tarde Todos llegaron bien tarde Entonces Acá está Oscar Oscar no se quiere separar de aquí Del brincolín Del inflable Aquí se le ha pasado toda, toda la fiesta Vean Ahí vienen otros Es que está Chipi, Chipi ya Pero parece que no va a llevar fuerte Nada, Chipi, Chipi Pero bueno Todos están allá Adentro Así que voy con ellos ¿Por qué no vamos? ¡Mira! ¡Una, dos, tres! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A la limbo en pa! ¡La boca, la boca! ¡La rara! ¡Bravo! 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 ¡Hola! ¡Miren cómo quedó! Oscar tenía que captar los regalos que se hace dormir. A ver si ahorita se despierta. ¿Verdad dónde anda el Sebas? Por allá. Claro lo trae. Tranquilito, ¿no? ¡Hola, Sebas! ¡Hola, papá! Es feliz. Mientras se van cabrando, feliz. ¡Ay, papá! Oigan, vean qué guapísimo andaba Sebas. Enseñando pierna, pierna. ¡Qué guapo, mi amor! Pero ya lo vamos a cambiar porque ya hace mucho frío y lo traigo arropado. Así que lo vamos a cambiar. Y los Karen dormido. ¡Ay, ya quedó! ¡Vean qué guapísimo! Miren, este se lo regaló su tía Carla que apenas lo va estrenando. ¡Gracias, tía! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Te gustó! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!